De El Destino de la Melancolía A merced del destino levanto en la mañana El estandarte limpio de la primera rosa Anuncio de los días que por vivir esperan Otoños venturosos en la memoria siempre Largo, el pasado mira desde el balcón abierto Las tardes de un estío inacabable y puro Donde el amor nacía entre los prados blancos Y el sol iluminaba los tenues trajes verdes Augurales muchachas reían a la sombra De pinos olorosos Caliginosas nieblas cubrían como sueños Las tardes más tranquilas Único tiempo el mío Eterno verano que fuera el corazón de la amada Y ahora ya no soy otra cosa Que un solitario mundo Habitado por sueños Que no comprendo nunca